Algo que nos llamó mucho la atención es que con mucha rapidez los puntos de mayor inundación, rápido los disminuimos, como es el caso de los sauces, el 20 de noviembre. Todos esos problemas que teníamos de acumulación de mucha agua cuando es copiosa la lluvia, inmediatamente se actuó y, bueno, logramos disminuir ahí las inundaciones en pocas horas, ¿verdad? Se está trabajando la limpieza, lo vamos a hacer toda la semana porque las lluvias todavía están en la ciudad, en Chipichipi, ahí están de alguna manera, así están los pronósticos. Y, bueno, lo único que exhorto a las familias matamoreses es que nos ayuden a no tirar basura. Nosotros hacemos muchos esfuerzos para recolectar la basura, estar muy al pendiente cuando a alguien no le pasa el camión, mandarles las motocicletas, recolecturas de basura, atendemos llamados, hacemos esfuerzos, pero sí solicitamos y les pedimos con mucho respeto a todas las familias que nos ayuden a no tirar basura o que nos ayuden acomodando la basura que tengan en sus casas, el lugar para cuando pasen los camiones. Y en ese sentido, pues, podemos lograr que el agua que va por los drenes, por los sistemas de alcantarillado que tenemos, que pueda fluir más rápido, ¿no? Alcalde, ayudó muchísimo que estuviera ese dren que va paralelo al periférico, a que se desahogara lo que es la parte de los auses. Sí, sí, ahí está el reflejo de lo que estamos haciendo. Miren, todavía nos faltan muchos kilómetros, de 81 kilómetros llevamos apenas 15. Estamos por concluir 15 kilómetros, que son los más importantes drenes que le corresponden a Conagua limpiarlos. Entonces, nosotros lo estamos haciendo directamente con recursos propios, con recursos del municipio. Pero también estamos ahorita en proceso de comprar un tractor y con un sistema de un brazo hidráulico y una desvaradora que no es más que una cortadora de ramas y de zacate, de hierbas, para poderlo poner a trabajar en las taludes de los drenes. Y de esa manera, en el futuro ya nomás lo estamos dándole mantenimiento. Es como cuando alguien tiene un pequeño jardín en su casa y corta el zacate con una máquina. Bueno, acá hacemos lo mismo, pero dimensionado en drenes. Entonces, si hacemos eso, ya no vamos a necesitar en el futuro grandes máquinas de excavadoras, salvo cuando se requiere para ciertas concentraciones, como es abajo de un puente, cosas de ese tipo, de mucha inversión. Ya nomás nos vamos a dedicar a darle mantenimiento con los tractores y con los equipos especiales. Entonces, de eso vamos a comprar ahorita uno y después vamos a comprar un tractor más y un equipo adicional. Van a ser dos equipos. De esa manera, pues vamos a sentirnos, por un lado, podemos atacar la inseguridad, porque donde hay maleza, donde hay acumulación de árboles, de todo eso, pues se presta para que haya delincuencia, ¿verdad? Entonces, por otro lado, por la limpieza de salud, entre siempre tengamos, que siempre tengamos los drenes limpios, eso provoca que haya menos enfermedades, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nos estamos aplicando, y le pedimos que lo único que siempre he pedido es que nos ayuden a eso, a eso precisamente, que paguen el pedido, no tienen basura. Y la gente nos ha respondido muy bien, pero necesitamos ser constantes en ese apoyo, ¿verdad? ¿Hubo hallazgos eléctricos que habrán en algunos sectores? ¿Ya has tenido diálogo con la Comisión Federal? Sí, la Comisión Federal siempre nos apoyan, hay muy buena coordinación, inmediatamente atienden, ¿verdad? Los llamados en los sectores donde de repente se va la luz, ¿verdad? La luz eléctrica y nos atienden. Ya en la parte que nos corresponde a nosotros, a los grados públicos, ahí entramos nosotros, pero hay muy buena coordinación, igual con la Junta de Aguas. Muchas gracias, ¿verdad?